Ciudad Obregón es una ciudad ubicada al noroeste de México y perteneciente al municipio de Cajeme en el estado de Sonora. Tiene una población aproximada de 450 mil habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada e importante de Sonora. La industria de servicios y de producción de alimentos, junto a la agricultura y la ganadería, son el principal motor de la economía de la ciudad. Además, cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.807 considerado alto y genera un Producto Interno Bruto aproximado de 3.266 millones de dólares. Ciudad Obregón cuenta con atractivos turísticos y edificios históricos como la Plaza Álvaro Obregón, su Catedral, el Palacio Municipal, el Museo Sonora en la Revolución, el Discóvolo y la Laguna del Nainari. Solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y conoce un poco más de Ciudad Obregón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!